Hola, no quiero dar mi nombre por reservarme un poco con mi identidad. En mi familia somos cinco personas, mis dos viejos que los amo y mis dos hermanos mayores que yo. Yo soy la menor. Hace unos dos meses mi hermano mayor tuvo un accidente cuando iba en moto, lo chocó un auto. El tipo que manejaba iba drogado, borracho y demasiado fuerte. Mi hermano, en el impacto del choque, sale despedido de su moto y se arrastra a trece metros. Trece metros en los cuales, cinco metros los paso volando. El tipo que lo chocó se echó a la fuga. Pasando de largo toda esa explicación, cuento lo siguiente. Mi hermano estaba grave, muy... Tenía coágulos en el cerebro, inflamación en un pulmón. Le daban cuarenta por ciento de vida. Mi familia sufrió esa situación como nunca, más sabiendo que mi hermano mayor es la persona más tranquila que existe. Meses anteriores, casi al borde de cumplirse un año de la muerte de una amiga mía la que tenía problemas de corazón, diecisiete años tenía, yo era mejor amiga de ella y su hermana. Al ocurrir su muerte, con su hermana nos volvimos casi inseparables. Cuando mi hermano llevaba una semana peleando por su vida, sin saber qué sería delillo sin ganas de recibir la peor noticia. Decidí quedarme en mi casa con mi otro hermano, veintitrés, el mayor tiene veintisiete, solos a esperar respuestas desde allá porque nos deprimía verlo en ese estado. Nos quedamos con amigos que nos acompañaban sabiendo lo mucho que sufriamos, y entre esos amigos estaba mi amiga, la hermana de la chica que falleció. Una noche me acosté temprano mientras todas mis amigas y amigos se quedaban en la cocina mirando tele hasta que les agarraba sueño y se acostaban, dormían todos en mi casa. Esa noche sentí que alguien se acostó al lado mío dándome la seguridad de que no estaba sola. Me di vuelta a ver pero no había nadie, no le di importancia y seguí durmiendo. Pasaron tres días y mi amiga había ido a dormir la siesta a su casa, la hermana de la chica que falleció, se levantó de su siesta y me mandó un mensaje de texto. En ese mensaje me puso que le había soñado a su hermana y que ella le dijo que me diga a mí que no esté mal, que no llore, que mi hermano iba a estar bien porque le es fuerte, que iba a salir todo bien. Hasta le dijo que ella no se olvidaba que yo le dije que iba a ir a visitarle a días anteriores a que se descompusiera y falleciera. Mi hermano, como secuela del accidente, tenía quebrado el antitímpano del oído derecho. No escuchaba mucho desde ese oído, tuvo su operación, y le habían puesto algodón para que no se le infectara. Seguía sin escuchar pero esa tarde, una hora después de su operación, dice que escuchó que una voz femenina le dijo David, su nombre, desde ese oído donde no escucha. Hasta el día de hoy sigo dudando si fue mi amiguita divina quien lo cuidó siempre, otra cosa más. Después de que mi hermano me contara que escuchó eso y yo quedé sin entender qué pasaba, esa misma noche, desde el pasillo que da a mi pieza, oí una voz de una chica, bien clarito que me dijo Magiali, suavecito. ¿Y saben qué? No conocí la voz pero para mí fue Yami. Que vino a cumplir el hecho de decirme que mi hermano iba a estar bien porque ella le estaba haciendo de ángel de la guarda. No sé si pareceré loca pero hasta el día de hoy lloro contando esto porque eso quiere decir que hasta después de la muerte. Mi mejor amiga, aún sigue cuidándome y estando conmigo en las buenas y en las malas. Te amo, Petitza Hysterica.